Bueno, que hermano, ¿ forgiveness tiene uno mismo, de mis hermanos? Hoy tu hermano, oye tu hermano. Y a mi adecuí. Muchas gracias a mi abuelo, en este viaje rizушки homb Ansari, sin señores unos flecos para enemigos. En la palabra de Dios. esta es la palabra de dios éxodo veinte y doce éxodo veinte y doce la juna mantal y yo también a todos amé yo pues es nativo a cruz de estas papas o no mil cajual tic dios tanto sabaga con para que es la tia cruz de que está nada mucha pata abandón pero reza luna que está copando tico pero tiene que sacar con tic mi hermano porque mi muñeca con tic de y chelta murtot mético entonces también está correcto eso es el primer paso y yo también primero pero tres días primera de pedro tres días chakam lech chiel copohel shbat kuhunkakal tanah misachia keloabah shchiuk a copohel takash lankope refrene tu lengua del mal keloabah shchiuk kuyelan shakopoj entonces teyo ta eh ta once chakabah tako zichopol pero me muero cuando chacuadita cosa y chapea cojo yo a un xanatis te cuesta esta natas pasa ote ote se leque se hace que si se me suba el copay busca la pasta y sígala vamos a ir al chocolate entonces tiene que escribir todo lo que me dice pero pasa que tratar porque no me haces mágico lo meto por el cóptico bueno más que 5 por el día electing de mantal es que éste que el día cada que él te clita me ex el primer pedro 3.11 Entonces, la verso 11 Entonces, la verso 11 tiene que sacar con tic mi hermano tiene que chavaca con chica con de que un patrón tic me han los chicos a tembló un patrón tic que ha dicho de otros con cajualdic con diga con para que cajualdic chascom y tibó a tic ni nupul coton y cota pase bueno tal el primero pero tres días y la gente teleproverios 3 1 promedios 3 1 yankus y chlop del tey en manos la palabra de dios yankus y es como manda cajón y chlop del tey enlita promedios 3 1 ni choncún no basta de que chivata tembló entonces y choccop del tey enlita promedios 3 1 ton scops mandal disto tic minacal y cota tembló le coño y desechó por pero jamás todos compren en jadis copos mandal me más los coplan de mi hermano cadilla ante la neleja está el promedios 3 1 ni choncún no me está y tabando en disco petizmente le no comentaba un ton tico y mantalé mila pases nati me acusli de las chal que es la piccúrre tic parte matis que estamos todo metiquen parte matis que el bastiquete que el ali parte matas acuadita kusichopole parte matitas pasticos y leque y la cadastrante con mucha ayuda con lo que te mantalé y para que es nati desde el 13 hasta el 16 el árbol de la vida el árbol de la vida Proverbios 3 el árbol de la vida pero el árbol de la vida va a representar Totic Dios árbol de la ciencia del bien y del mal va a representar va a representar Chople y el mulil y el árbol de la ciencia del bien y del mal por eso que el árbol de la ciencia del bien y del mal bien en el 3.13 la ciencia del bien y del mal y del mal en el 4 y el mal el árbol de la ciencia del mal y el árbol de la ciencia del bien Después de los hijos de Dios, se puede pagar por el que te documenta el Padre de Dios en tu corazón. Desde atrás de ti, dice el Padre de Dios, desde atrás de ti, se puede pagar por el Padre de Dios. Desde atrás de ti, se puede pagar por el Espíritu en tu cuerpo. Mira les manos. la palabra de dios largura de días riquezas y honra 17 árbol de la vida va a representar árbol de la ciencia del bien y del mal va a representar que triste y lamentable por eso pero mi Dios Génesis 3.22 el árbol de la vida el árbol de la vida también muy 3.22 Génesis el árbol de la vida Génesis 3.22 Verso 24. Verso 24. Verso 24. Verso 24. Verso 24. Verso 24. muchos no el árbol de la vida entonces el camino del árbol de la vida simbólicamente por eso me estaba cuento entonces la quinta y ya le dicha el bote con genes el y salmos 23 1 en adelante 23 1 en adelante el bote que 23 1 jehová es mi pastor y nada me faltará acá y el chismo yo que se queche el macal que hecho un cajual de que ha cajado y por supuesto no escucha que algo que más moja cajil chistik pero yo no me chica como diga que un no me espalco donde bueno yo voy a cajil chich y su su paz mojo el amado el batik kakomdik y pein cutik voy a llenar un cutik chichal botik unos los primeros versos pero versos 6 y mi am de la hago un entonces el escosman de cajual de que mi la vaca montoné muy básico tal cien por ciento pero paso a tratar a cajó la monton bucal a chanme y cacol con un tic bucal a chanme y y entonces me dice que al botón cita versos 6 pico sin leque y ti y chel de cruce zapatio coscal in cuchulotas para vano mil carlos natico eléctico porque naca misericordia naca bien zapati hot nuzo jota lo que va a becha bat a cal patal da toholt a toholt a toholt a cal la patal da pat entonces ticos y leque que la misericordia y el vienato ya cuenta de la salud también la riqueza también choré hermanos choré zapati vandal entonces choré zapati vandal la misericordia y el vienzac pati vandal hoy está corta con tic uot vento ante la no cus lejino cus lejindic chkak kobex elie chkak kontonek a kak kobex y a kak jolabontonek a kwa chiala kofojelek tiene que chavil entonces y chel de kushu un dios dachkiltik y chel de kushu un dios y pero hoy que se está cancha calbot mi hermano según di doctor mi chavak venda muna me oyaba vinochali doctor chale si chale o si teke mume shalaje es kusi kubemik chonbolom pues mume shalaje es kusi chiik mume shalaje es kusi oiskasil mume shak tic uwe mal chamel mito kushu puru shepu chabe ee mume shak azgal chamel mi puru kusi chiik chalaje esen mume shak gastritis mi oskasil kusi chalaje esen chabuche doctor me chalmata jone Gracias por ver el video. y el granje de los niños. No hay razón, no hay que pasar en la secundaria de la doctora. Pero más de que los niños se han nominado, mi hermano. ¿Cómo se dice que los niños se han nominado? Muchos tienen que tener la obesidad, la obesidad, la enfermedad y la enfermedad. Muchos tienen que tener la enfermedad. Yo le digo, la entrada de la enfermedad de los niños también. así preocupaciones y el mundo entero el mundo entero el mundo entero pero 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 no causas principales causas principales preocupación preocupación siempre triste es triste segundo ¿qué es la verdad? ¿qué es la verdad? mi hermano esto es la verdad el mundo entero es la verdad y el mundo entero es la verdad la verdad la verdad vencido en la cruz del calvario muchos los estudios Y el otro es preocupación, miedo y rencor, causantes del problema que hoy está todo el día, hermano. Y el otro es preocupación. Y el otro es preocupación, preocupación, tristeza. Y el otro es preocupación, equivocación por completo. Y el otro es preocupación, equivocación por completo. Y el otro es preocupación por completo. Y el otro es preocupación, equivocación por completo. Y el otro es preocupación por completo. que le antes al mi paz con diquechón en mi hermano entonces segundo lugar pico esta tiqueta que te conecta y que están la gestión en el paso que mucho mejor muy en paso con su coche seca con su capacidad para que aquí por lo que la tristeza y por lo que el preocupación y por lo que el miedo y por lo que el rencor eso sí pero y paso cada uno de estos disto que hoy está bota con mi hija ahora bóndone mi muy yo con el muy escucha su goto génesis 1 29 la dios tu licita jet y que el isate e jamea ve el ick muy bueno y algo tic dios que el hecho en polandas tic mi hermano muy buena y alca cual tic de que este el y el carnívoro listas papá no mil puro el el tití o puro el hecho en polandas tic y que hecho que la chamezca el muñeca su por esa razón me chaba cuenta mi hermano por esa razón voy a guiar el muñeco nega mala y cuenta puyó mi chichinos más chico poco y muchos a él y la chagula nane puyó mi chichinos más chico y también él y tatama que él dijo en el grupo entonces entonces para la palabra de dios me chaba cuenta en scops manda cajualdique mi hermano discops manda tautique scops manda cajualdique que hermano tak ya los tuc tautique y cajualdique génesis 1 29 y tajetic y saté de mucho más fácil chaval un muy mucho pase mión que tipa su cabuna mami de terna mami de terna pero las a calvo yo granca y rancho pollo pollo de rancho o pollo de granca pollo de granca pollo de granca por su alimento a largo tiempo muy bien entonces la chalaje es grasa y la chayipa a largo plazo yo creo que es cae y muy bien sugerencia acá no sugerencia y jóvenes es 1 29 ahora daniel 1 10 daniel entonces daniel 1 10 entonces también ehm escucha la chayaldique un granja y un rancho oita bobtaco bobot mi chacancha pasapata granca mi chacancha pasapata rancho dios emuco se chuchas pasot pero boot ya venta otun muy uxugel escucha la chayaldique génesis 1 29 mi oita bobtan verduras y frutos frutas oita bobtaco muy uxugel sino que bobt mi chacancha pasapata primero si chuchas coplera caldique preocupación miedo y rencor o tristeza eso si ne ah abondone porque ja causante del problema daniel 1 10 coplal daniel sadrach mesach yo vengo ya pero si ti bucho y cho yam tele pero mucha can xalaje 6 veld ya val il chayaldi sadrach mesach ya vengo y daniel ayal muy tan eskutik pero uno octo cosich akbat escuchas veel ti 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 a lini no no to yelan mo pero las el bike daniel sadrach mesach ya vengo y lini y lini ti 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 sadrach mesach abernico y daniel lini lini que la vil ¡Pasa vil prueba! ¡Lajuné bukakal! ¡Mujaluk! ¡Lajuné bukakal! ¡Chabak venta entonces! ¡Eh! ¡Que! ¡Buchun cutik! ¡Y las pasik prueba! ¡Que la villalel de 10, 11, 12! ¡Que la villalel! ¡Ya las pasik prueba! ¡Zvele! ¡Puro la itaj! ¡Yuchbole! ¡Puro la bo! ¡No! ¡Bueno! ¡Sin duda! ¡Suskaldik! ¡Curtik ma! ¡O! ¡Pu! ¡Tik! ¡Log volalzate etik! ¡Mi respeto para eso entonces! ¡Dipa suke! ¡Dipa suke! ¡Dipa suke! Entonces, Biblia metashal mo'kun metashkal. ¿Si? Pero, si. ¡A huracan! ¡Mu me zahabal! ¡Kia! ¡Pem! ¡Mi me Zahabal! ¡Mu me Zahabal! ¡Mi me Zahabal! ¡Tii! ¡Mi me Zahabal! ¡Me Zahabal! ¡Si! ¡Buna! ¡Tik! ¡Pero! entonces pero el día Daniel 1.10 en adelante la Shabbat cuenta y en vez de refresco bueno, refresco es un refresco también muy bien, que refresca pues entonces Daniel 1.10 por eso palabra de Dios no es tan fácil la grasa no es tan fácil la grasa no es tan fácil la grasa pero el problema es mi hermano no es tan fácil no es tan fácil no es tan fácil el coca cola es mi hermano bueno mucho en el chamele mi hermano no es tan fácil el coca cola todavía 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 pero tu coca cola ya tiene el problema Entonces, el más mayor problema, mi hermano, entonces, el coche ha abandonado, y ya eso ha abandonado, y ya que el ruido ha abandonado, y ya que la joven, y ya que la juventud, y ya que la banca, y ya que la paz, y ya que la paz, y ya que la tristeza, y ya que la tristeza, y ya que la preocupación. ya que la va, eso sí ya que la va mi hijo yo te gusta preocupación, o yo te gusta tristeza, o yo te gusta miedo, o yo te gusta rencor, o te gusta grasa vihan, porque está anil, o está el chamel porque ya, ah, wocón entonces liburon toné a chamel entonces ti rencor, il miedo tristeza o preocupación yo creo que esto es claro mi hermano mi hijo yo voy a la que la va, el el embotellado no hay que estar bien, porque esto es lo que se dice que la va, la tristeza que la va, la preocupación que la va, la miedo, que la va, la rencor eso sí mi hermano, que la va porque la recomendación hoy día, por eso el mensaje la caíta, largura de días lo tienes en las manos en una sola en una sola palabra entonces la palabra de Dios por el momento y Dios bendición